Hola, qué bueno que viniste. Me da muchísimo gusto. No sé que no ibas a venir. Sí, pues es que como ya estamos grandes, es un poco raro tener pijamadas, ¿no? Sí, yo sé. Y la verdad es que no soy el tipo de persona que le guste mucho ir de antro o a fiestas. Y había pensado que podríamos ir a cenar, pero luego dije, hace muy bien que no salimos juntos. Somos muy buenos amigos y como que quería algo un poco más personal. Entonces dije, pues puede ser una pijamada, algo divertido. Ya puse unas películas en Netflix y ya hice cenar. Pero antes de todo eso súper mega divertido, quería preguntarte si te gustaría que te hiciera un facial. Ves que estoy estudiando cosmetología y estoy aprendiendo muchísimo sobre pieles y productos para mejorar la textura de tu piel, para disminuir los poros. Y bueno, muchísimas cosas. Y tengo algunos productos que me regalaron en mi escuela y quería probarlos contigo. No sé si quieras que te haga un facial, algo así como un poco relajante. Sí, me encantaría, digo, no soy una profesional, pero pues puede ser divertido, ¿no? Y si te quieres aventurar a que después de que yo te haga uno a ti, tú me hagas uno a mí, estaría súper bien porque estoy llenándome de granos horriblemente. Así no tienes idea. Bueno, ok, súper. Entonces, por qué no te sientas, te pones cómodo y vamos a empezar con tu facial. Lo primero que voy a hacer es que necesito limpiar tu rostro porque aunque no tengas maquillaje ni nada, puede ser que haya basura en tu cara de polvo de la calle, ya sabes, como no nos damos cuenta que nos llenamos de partículas de suciedad cada vez que salimos a la calle. Entonces voy a hacer eso. Tengo aquí este cleanser de la marca Reversa y es súper, súper bueno. Y normalmente se utiliza para remover maquillaje y cosas más pesadas, pero va a funcionar súper, súper bien para remover suciedad de la cara. Y aparte es para todos tipos de pieles, así que no te reclubes por eso. Ok. Vamos a abrir esto. Que me cuesta trabajo, ¿no? Porque mira, es como... Es como una guarda rara que tiene esto. A ver. Ok. Súper, bueno. Voy a utilizar este. Y lo voy a hacer con un algodón para que sea todo más higiénico. ¿Qué opinas, te parece? Vale. Súper, me encantan. Sí, son súper suavecitos y pues sirven bastante, bastante bien. Ok. Muy bien. Vamos a poner un poco de producto. Ahí está. Vamos a esparcirlo súper bien. Ok. Súper. Ok. ¿Listo? Cierra los ojos si quieres para que no te moleste. Ok. Tengo que ir súper bien aquí, abajo de la mandíbula. Tengo que ir súper bien aquí, abajo de la mandíbula. Ok. Tu frente. Ok. Súper. Creo que ya quedaste limpio. Y voy a ponernos como en el ambiente de un spa y voy a poner unas velas en lo que eso funciona. Permíteme tantito. Sí, estoy usando esto de la cocina porque no tengo otro encendedor. ¿Quieres olor a playa o olor a fresa? Los dos, a ver qué tal huele a esa combinación. A ver. Ahí está. Súper. Y olor a playa. Listo. Bueno, ahora que ya está limpia tu cara, quiero ponerte un poco de agua caliente en la cara para abrir tus poros y que los productos que utilice funcionen mejor. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar esta... Es como un guante. Es un guante y tiene una fabric... Una tela súper suave. De este lado. Pero de este lado es exfoliante. Sí. ¿Lo escuchas? Sí, esta es la parte como aspera y esta es la parte súper, súper suavecita. Bueno, voy a agarrar un poco de agua caliente y con el vapor del agua caliente y con la toalla que te ponga en la cara se te van a abrir los poros y te voy a poner y te voy a poner un exfoliante de aceituna súper, súper rico. Y después del exfoliante te voy a ver si tienes algún punto negro que te haya quedado en la cara y te lo voy a remover con cotonetes. ¿Va? Ok, súper. Déjame agarrar un agua. Ok. Está un poco húmedo, pero no te preocupes. No está muy, muy caliente. Ya lo sentí. ¿Cómo lo sientes? ¿Caliente? Sí. Ok. Ya con eso se debe sentir... Se deben haber abierto tus poros. Estaba pensando que en vez de exfoliarte primero y después quitarte los puntos negros voy a quitarte unos puntos negros que sean como los más, más fuertes y después voy a exfoliarte y ya si veo si tienes más puntos negros te los voy a remover con cotonetes. Así que tengo aquí mi bote. Tengo aquí mi bote de cotonetes. Sí, tengo un buen... Tengo dos botes de estos, de hecho. Ok. Voy a usar dos botes de estos. Muy bien. A ver. Tal vez suena un poquito esta parte, pero te prometo que va a ser para súper, súper mejorar tu piel, ¿ok? Ok. Me voy a acercar también un poquito a ti, así que espérame tomar este tiso. Ay, espérame, llevo un mensaje. Sí, es que tengo mensajes del trabajo todo el tiempo. Es horrible. Perdón, eh, que me llevo el mensaje a medio facial. Pero ahorita, ahorita seguimos. Ok. Ahora sí, lo voy a poner en silencio para no molestarte. Muy bien. Sigamos. Perdón. Perdón. ¿No te duele mucho? Ok. Perdón que tengas que ver mi cara de cerca. Estoy súper, súper desmañanada. He estado enferma toda esta semana. Y no me veo súper, súper bien, ¿verdad? Gracias. No tienes que mentir. Ok. Ya me te quité los puntos negros más fuertes. Voy a limpiar un poquito con el cleanser. Nada más para que no te quedes con la grasa en la cara. Pero esta vez le voy a poner un poco de agua. Ok. Ok, ok. 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 Muy bien. Ahora sí ya vamos a exfoliarte. Porque eso es muy importante. Tengo aquí el exfoliador. Mi súper bolsita de cosméticos. Y como te dije, es una crema exfoliante de aceitunas. Huele súper, súper rico. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Delicioso. Bueno. Vamos a agarrar un poco con mis deditos. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... Prácticamente vamos a... 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 A exparcirla por tu cara con movimientos circulares. Dejar un poco más. Estoy perdiendo. Esognizante. Sí. 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 Ok, super, me voy a agarrar las manos tantito Está bien, si te relajas mucho y como que te quedas un poco dormido no pasa nada, no te preocupes Ahí me pasa todo el tiempo en las clases y siempre me regañan aparte Déjame seco las manos Listo Déjame revisar si tienes algún punto negro Me voy a acercar un poquito, perdón A ver Parece que no tienes nada, creo que ya quedaste Sí, no tienes de por sí como mal cutis, entonces se ve muy bien Voy a hacerte como un poco de golpecitos con los dedos para como reactivar el flujo de sangre en la piel Pero súper suavecito, así como tap 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 Ok, bueno Tap 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 Sí me gusta decir tap 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 cuando lo hago es divertido ok, super vamos a terminar esto con un poco de agua de rosa esto va a refrescar tu piel y va a hacer que huela súper rico pero aparte de esto te voy a poner una crema de fresa también que tengo de The Body Shop y con eso vamos a acabar tu fusión ¿qué opinas? ¿te molesta el olor del agua de rosa? a mucha gente le molesta ¿no? ok, super vamos a poner un poco en un nuevo algodón huele súper rico como a bebé siempre me huele a bebé el agua de rosa muy bien ¿qué tal? ¿súper bien? ok déjame agarro mi crema de fresa que está aquí que se está súper chiquita se supone que es una manteca para el cuerpo pero yo la uso para la cara y la verdad me la deja súper bien más porque como hace frío ahorita la piel tiende a estar como más reseca a lo normal y huele delicioso ¿verdad? sí muy bien vamos a ponerte un poco de esto ok y con eso terminamos listo ya quedaste como nuevo voy a cerrar mi crema de la cara y mi exfoliante que se me olvidó cerrar y ahora sí estaba pensando que mejor no te preocupes por hacerme un facial a mí porque se va a enfriar la cena y aparte quiero ver una peli y si la vemos muy tarde me voy a quedar dormida porque ya soy una abuelita y no aguanto mucho despierta muy bien solo estoy guardando todas mis cosas ¿dónde quedó? ah, aquí está esta cosa me cuesta un buen trabajo ponérsela de regreso ve no la tiene ahí está muy bien guardo eso bueno ya nada más falta apagar las velas listo y ya nos podemos ir a cenar y a ver una película ¿qué te parece? bueno vamos vamos